... Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes... ...que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el hombre. Este libro traslada al lector a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones... ...donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro... ...la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche... ...la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. El mejor modo de conseguir este libro, entrar en su página web... ...tresubesdobles.elgrancapitanediciones.es para que nos lo envíen, si lo deseamos... ...a nuestra propia casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo. Hispanoamérica. Hoy quiero contarles una historia. Es la historia de Verónica. Hace poco más de un año, en mayo de 2019, esta mujer de 32 años... ...que tenía dos hijos, uno de nueve meses y otro de cuatro años, se quitó la vida. No pudo soportar la presión después de que en un grupo de WhatsApp... ...se publicara un vídeo sexual en el que aparecía ella sola. Verónica trabajaba como carretillera en la fábrica de camiones CNH industrial... ...de San Fernando de Henares. Al parecer ese vídeo lo había compartido años atrás con una persona de la empresa... ...con la que mantenía una relación. El noviazgo acabó y ella se casó con otro, creó una familia y le olvidó. Pero se sospecha que el examante quiso volver con ella y ante su negativa... ...la chantajeó con la amenaza de difundir el vídeo. De un modo o de otro, esas imágenes acabaron corriendo entre los empleados de la empresa... ...y hasta le llegaron a su marido. Ella se ahorcó. A raíz de ese dramático caso, Beatriz Jimeno, que era diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid... ...escribió un artículo en el que aseguraba que ese asunto era un compendio perfecto... ...de lo que significa el patriarcado y de cómo actúa. El artículo ha sido rescatado hoy por OK Diario. Y este, que les vamos a leer, es uno de sus párrafos. ¿Qué parte de la identidad masculina se pone en funcionamiento... ...cuando un hombre normal recibe el vídeo sexual de una compañera de trabajo... ...y en lugar de sentir la más mínima empatía por ella, ir a decirle que no se preocupe... ...denunciar a quien lo haya enviado, enfadarse con sus compañeros, negarse a compartirlo... ...hace lo contrario a todo eso? Beatriz Jimeno es ahora directora del Instituto de la Mujer. Hace un año, en su artículo, parecía tener muy clara su opinión acerca de un hombre... ...que accede a imágenes íntimas de una mujer, a grabaciones de su teléfono. Pero no ha censurado en ningún momento la actitud de Pablo Iglesias... ...respecto a la tarjeta de memoria de Dina Pusselham. Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tenemos alguna constancia de que Beatriz Jimeno haya censurado... ...lo que hizo Pablo Iglesias con el teléfono de Dina? Pues son las 18.57 del... Hoy es día 7, hoy es día 8 ya, de julio. Y le puedo asegurar que mañana a las 18.57 estaremos en las mismas. Pasado también, al otro también. Y creo, desgraciadamente, que dentro de 100 días estaremos igual. No, no, la señora Jimeno no ha dicho esta boca es mía, porque el machismo salvaje, retrógrado, cavernícola, fascistoide... ...del delincuente Iglesias le parece bien, porque si no habría salido como lógicamente tiene que salir la directora del Instituto de la Mujer... ...cuando ocurre algo con un personaje tan destacado como alguien que es vicepresidente del gobierno. Pero no ha salido ni, desgraciadamente, saldrá. Pero, sin embargo, a partir del artículo que habéis rescatado hoy en OKDiario... ...hemos podido saber que hace un año tenía las ideas muy claras respecto al machismo, el patriarcado y la utilización de ese tipo de imágenes. ¿Puede haber cambiado de idea o quizás no le está dando importancia a este caso? Bueno, ojalá me equivoque, quiero decir, que yo tampoco soy rapel ni Aramis Fuster, puede ocurrir que me equivoque... ...pero el machismo a este delincuente le ha salido históricamente gratis. He de recordar que cuando nosotros publicamos los célebres pantallazos del chat interno de la cúpula de Podemos... ...él aseguraba que le gustaría azotar hasta que sangrase a Marilo Montero. ¿Eso es violencia de género, violencia machista o qué es eso? ¿O está bien? Pues afortunadamente en una sociedad occidental la gente normal piensa que es lo que es violencia machista. En Irán, en Arabia Saudí lo considerarían normal, pero esta es una sociedad en la cual la mujer tiene los mismos derechos afortunadamente que el hombre. Está consagrado en la Constitución, en las leyes y aquí pues en fin no es normal. En aquel entonces aquello pasó desapercibido. Unos meses después, en el mismo año 2016, el señor Iglesias, en sede parlamentaria, le dijo a la entonces diputada Andrea Levy, ahora número 3 del Ayuntamiento de Madrid, le dijo textualmente... ...usted se calienta con el diputado Miguel Vila. Miguel Vila es un diputado de Podemos. Usted se calienta con él y si quiere le dejo mi despacho para que se entienda con él. Nadie dijo nada. Bueno, qué diario, como siempre, los únicos. Ahora estamos viviendo lo de la tarjeta SIM que él secuestró durante seis meses de Dina Busselham y bueno, ahora ya se empieza a criticar más esta actitud, pero el Instituto de la Mujer no ha dicho esta bocas mía ni de esto, ni de lo otro, ni de aquello. Bueno, el Instituto de la Mujer, en la época del PP, cuando sacamos nosotros los célebres chats de la azotaría hasta que sangrase, puso el grito en el cielo. Pero las asociaciones feministas, todas callaron, todas miraron hacia otro lado y todas fueron cómplices de este machista, fascistóide, delincuente que es el vicepresidente del gobierno. Don Eduardo, el dramático caso de Verónica, la mujer que se suicidó, la trabajadora de Ibeco, nos viene a demostrar que es peligrosísimo eso de mercadear con las grabaciones y las imágenes íntimas de una persona, ¿no le parece? Bueno, es que eso es delito. Aparte de ser repugnante moralmente, es delito. Es que, además, en el caso de la trabajadora de Ibeco, pues todo el mundo sabe cómo desafortunadamente terminó todo, pero es que, en el caso de la SIM de Dina Busselham, pues al parecer también había fotos íntimas y el señor Iglesias se guardó esa tarjeta SIM y ese contenido durante seis meses, ¿no? Secuestró ese contenido durante seis meses. En fin, yo creo que eso es un delito como la copa de un pino. Lo que pasa es que al señor Iglesias el machismo repugnante, cavernícola, salvaje, infinito, pues le sale gratis. Y esto, pues vamos a ver si en términos penales le sale gratis, ¿no? Pero vamos, en fin, esto yo creo que le tendría que costar una sanción penal como la copa de un pino, al igual que le tendría que costar una sanción penal como la copa de un pino el otro delito que cometió, que es el de relevación de secretos. Y como le tendría que costar penalmente una sanción penal, otro delito que es el de fraude procesal, porque han engañado al juez desde el minuto uno, sabiendo, como sabían en el año 2016, que aquello no era una confabulación, sino que simplemente el quien nos dio a nosotros ese célebre chat, el de la azotarista que sangrase, pues era una persona que no había tenido absolutamente nada que ver con el robo, el presunto robo, que tampoco sabemos si hubo robo, del móvil de Dina Busselham, que por cierto, llegó a la redacción de Interview, que es quien se lo da al señor Iglesias, por alguien que no era precisamente un ladrón profesional. Y don Eduardo, ¿qué le ha parecido la respuesta que esta mañana ha dado Pedro Sánchez en la rueda de prensa cuando le han preguntado por este asunto, por las implicaciones de Pablo Iglesias en todo el caso Dina y por esa amenaza del vicepresidente a los periodistas para que se vayan acostumbrando a los insultos? Ha dicho que no iba con él, no ha querido ni criticarlo, ni apoyarlo, vamos, que se ha quitado del medio. Bueno, el señor Iglesias tiene a un subdito que es Pedro Sánchez, yo digo siempre que el presidente del gobierno es Pablo Iglesias y el vicepresidente es Pedro Sánchez y hoy se ha visto nuevamente que el que manda ahí es el delincuente Iglesias y el señor Sánchez se limita a obedecer y en fin, que es su mayordomo, es que no es otra cosa, hace lo que dice el señor Iglesias. Porque además en los gobiernos de coalición históricamente de toda la vida de Dios, al final quienes acaban mandando de verdad, quienes acaban haciendo lo que les parece, quienes acaban gobernando a su antojo son las minorías, porque de esa minoría, por muy pequeña que sea, depende la presidencia, la poltrona, el falcón y todas las prebendas que conlleva ser presidente del gobierno. Y el señor Sánchez seguirá mirando hacia otro lado y vamos a ver qué ocurre si se eleva una exposición razonada por estos delitos al Supremo, a ver qué hace. Pero me imagino que la reacción será similar y lo que hará, yo creo, es mover a la Fiscalía para que los graves, evidentes y obvios delitos del señor Iglesias los minimicen y quede todo en agua de borrajas, como por cierto pasa habitualmente cada vez que hay una querella ante el Supremo, frente a cualquier persona que está aforada. Es que el fuero que Podemos y el señor Iglesias le decían que era un privilegio medieval y ahí tenía razón, pues sigue existiendo. El señor Sánchez, a principios de esta legislatura, dijo que iba, bueno, de la anterior legislatura, dijo que se iba a cargar el aforamiento, que es un privilegio medieval, efectivamente, y ahí siguen todos los políticos del Congreso, todos los políticos del Senado, todos los políticos de las comunidades autónomas aforados ante el Tribunal Supremo o ante los diferentes tribunales superiores de justicia. Y ese privilegio, pues el señor Sánchez, insisto, dijo que lo iba a eliminar, ahí sigue y de él se va a beneficiar el señor Iglesias. Yo creo que la causa acabará en el Supremo porque los delitos son tan obvios que yo creo que el señor García Castellón, el magistrado titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, no tendrá más remedio que elevarlo al Supremo. Pero yo creo que en el Supremo, como es habitual con todos los políticos, pues sean del signo que sean, se le dará carpetazo. Bueno, pues veremos cómo va evolucionando este caso. Don Eduardo Inda, director de Oquey Diario, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Gracias, don Javier, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, ¿qué os parece? A ver. Bueno, yo creo que las instituciones relacionadas con el mundo de la mujer de este gobierno han sido copadas por la parte más extrema del movimiento del LGTBI. Es decir, han desplazado al feminismo tradicional que albergaba el Partido Socialista, feministas de mucho recorrido y que tenían un amparo y una voz muy peculiar en el Partido Socialista, y yo creo que han sido sustituidos por los personajes, digamos, un poco más extremos, los más exagerados del mundo del LGTBI. Beatriz Jiménez, que es la directora, como bien dices, es la directora general del Instituto de la Mujer, casada con Boti García Rodrigo, que ella también es Boti, es directora general de Diversidad Sexual y Derecho, son dos miembros destacadísimos del movimiento del LGTBI desde hace mucho tiempo. Y el artículo que refleja, ok, diario, es un artículo retórico, cuando lo llevas, digamos, un poco, cuando lo pones encima de la mesa y quieres acercarlo, digamos, un poco a la situación que vive el vicepresidente, es complejo. Sí, es retórico, pero hace referencia a un caso concreto, a la historia de Verónica, que es cierta y real. Eso es una canallada, o sea, la historia de Verónica fue una canallada absoluta, una canallada que ojalá no se vuelva a repetir y que refleja de alguna manera las grandezas y las mezquindades que tienen las redes y la utilización de las redes sociales. Pero en este caso el vicepresidente es que es el sujeto, es el protagonismo, en cierta manera es el protagonista de ese hecho, es decir, no el que tenga la tarjeta, sino que en esa tarjeta hay una información que le implica directamente a él y que yo creo que intenta en su momento evitarla. Las frases de lo de la pobre Mariló Montero o algunos intercambios de opiniones que tuvieron miembros de Podemos y tal. Entonces, es cierto que se le permite al vicepresidente, por parte no solamente de los militantes de Podemos, que son absolutamente comprensibles, de instituciones del movimiento femenino y incluso, yo diría, en gran medida parte de los medios de comunicación, cosas que serían absolutamente denunciables y absolutamente criticables si les pondrían en portada permanentemente a otros miembros de la clase política si no fueran el vicepresidente de Iglesias. O sea, efectivamente, esto lo dice alguien del PP y le crucifican, tiene que salir de España. Bueno, 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 seguro. No te quepa duda, ¿eh? De Europa. Bueno, yo voy a dar la razón a Beatriz Jimeno. Bueno, efectivamente, hemos visto que hay un patriarcado dominante en la sociedad. Sí, el macho alfa. El macho alfa, efectivamente. Es decir, todo lo que ella denunciaba, estamos viendo que lo denunciaba porque a lo mejor lo estaba viviendo muy de cerca, más de cerca de lo que lo podemos ver otros en la sociedad, que yo no lo veía cuando efectivamente la escuché en la Asamblea de Madrid, donde ha estado hasta hace muy poco. Entonces, bueno, pues parece que el macho alfa estaba dándole motivos a esta señora para denunciar ese patriarcado dominante. Me llama mucho la atención, no solo que no haya denuncia, sino que no estemos hablando del Ministerio de la Igualdad. También podríamos decir, oye, ¿y qué ha dicho el Ministerio de la Igualdad sobre este caso? Pero claro, o sea, que es la mujer. Igual su marido no le deja decir nada. Claro, o sea, aquí, como sea Beatriz Jimeno, tiene a su pareja dentro del gobierno, también en temas de igualdad, de feminismo, el macho alfa tiene a su mujer también de ministra, claro, si es que entre ellos se lo guisan y se lo comen, entonces es muy difícil que se denuncien entre ellos, y entonces lo que hacen es desviar la atención sobre vosotros, sobre los periodistas. Y nos están dando a entender a la sociedad que esto es una pelea entre periodistas, un debate entre periodistas, cuando esto, como bien ha dicho Eduardo Inda, es una flagrante denuncia de delitos uno tras otro, el quedarse con una tarjeta que él mismo encima ha reconocido que tenía material, bueno, delicado, sobre Lina, imágenes íntimas, es un escándalo que estamos anestesiados. Yo vengo diciendo, antes de la pandemia… Está superada nuestra capacidad de sorpresa ya. O sea, ya no nos escandalizamos por nada, porque ya nadie se acuerda de las maletas de Delsi, de que Pedro Duque tuviera un paraíso fiscal, o sea, de que Dolores Delgado, fiscal general… Un escándalo va tapando a otro escándalo, y de verdad nos estamos anestesiando. A mí me da pena porque ya sales a hablar con… Ahora que podemos salir a tomarte un café o una cerveza con los amigos, y dicen, no quiero saber nada de política. La gente dice, no quiero saber nada de política. Porque han escuchado tanto que ya estamos anestesiados. Y esto es un problema muy grave para España. Recordemos que Pablo Iglesias, hay un vídeo por ahí que lo hemos visto muchas veces, donde decía, yo quiero llegar y que me den una televisión. Yo quiero la televisión. No quiero nada más. La televisión, bueno, ya ha conseguido, como decías antes, la televisión, no una sino varias, porque la que no es pública la han… Pero es que ahí también decía que los medios de comunicación privados no deberían existir. Efectivamente. Él ya tiene la televisión pública y quizá ahora lo que quiere es eliminar los medios de comunicación privados. Sin ninguna duda. Ese es el siguiente objetivo, y atacar a todos los periodistas que estáis denunciando y poniendo entre dicho todas estas barbaridades que se están descubriendo del vicepresidente. David, la tarjeta de Dina Busselham acaba en manos de los periodistas de Interview. Una copia la intercepta a la policía en la casa de José Manuel Villarejo. Y en la revista Interview, siendo la tarjeta del teléfono de Dina Busselham, Antonio Asensio Jr., que al final resulta que no se parecía mucho a su padre en esto de la pasión por los medios de comunicación, se la entrega, no a Dina Busselham, se la entrega a Pablo Iglesias porque le dice anda, es que aquí hay documento de Podemos. Nos ha fastidiado que Dina Busselham estaba trabajando para Podemos. Es decir, aquí la cagada es un medio de comunicación que en vez de restituirle la tarjeta, por cierto, que luego aparece parcialmente quemada, está churruscada la tarjeta, a tal punto esto es grave que el juez Manuel García Castellón acaba de aparecer en los medios de comunicación, dice, ha dicho esta tarde, que va a viajar personalmente a Galés para ver qué ha pasado con esa tarjeta, quién la ha tratado, qué tenía y todo. Es decir, están detrás de saber, porque todo esto es una red de mentiras, es como en aquella película con la cardinale, un maldito embrollo, un maldito embrollo que más allá de las fotos, aunque diga Pablo Iglesias que hay fotos donde Dina Busselham, pues, comprometedoras de su intimidad, pero es que hay documentos importantes, algunos ya se filtraron en su día en algunos medios de comunicación, yo creo que esa tarjeta, si pusieron tanto interés en churruscarla en el microondas, es porque tenía mucho más que las fotos de una chica desnuda. Es mi opinión. Bueno, yo, en un principio, felicitar a Pablo Iglesias, que como sigue así, va a superar con creces a Julio Iglesias, creo que estás ahí, dándole todo, las colocas muy bien a todas, por cierto, no hay acto mayor de machismo que ese, pero, en fin, todo va bien, mientras que las coloques, pues eso, a todas las feminazis que te adoran y que te abrazan, las des una paguita, pues todo va bien. Bien, aquí el problema es, a mí me da igual lo que haya en la tarjeta íntima de una o de otra, creo que como a todos los aquí presentes, evidentemente, yo lo que creo es que este sí que va a ser el fin de Pablo Iglesias, de verdad lo digo, porque no puede hacer en sede judicial lo que ha hecho en sede judicial, y ojo, ojo, que las cosas que parece ser que aquí, hay que desviarse ahora a insultar a los periodistas, por cierto, Javier, que ahora, pues esto, te podemos insultar libremente, antes no, ¿verdad? Pero ahora sí. Ahora tenéis permiso del presidente. Pero lo bueno es que también podemos insultarle a él, nos ha dado permiso para que le insultemos. También, también. O sea, que cuando, por favor, cuando le insulte, ya no me digáis nada, ¿no? Es que me ha dado permiso Pablo Iglesias. Digo esto porque sí que creo que va a ser su fin, de verdad va a ser su fin, porque ha hecho las cosas tan mal, y es tan grave lo que ha hecho, que no tiene un pase. Ni siquiera el propio fiscal, que le dice a sus abogados qué es lo que va a hacer, para, oye, tal, es que ya no pueden, es que no pueden, porque el lío va a ser tan grande, como esto lo quieran tapar, el lío va a ser tan grande, que esto acaba en Estrasburgo y acaba en otros sitios mucho peores. ¿Qué habrá en esas tarjetas? ¿Qué habrá? De momento va a ir al Tribunal Supremo, ¿eh? De momento va a ir al Tribunal Supremo. Y se lo van a cargar. Este es el fin de Pablo Iglesias. Bueno, pues como les hemos contado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido preguntado respecto a este asunto en la rueda de prensa que ha mantenido ante los periodistas después de su encuentro con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y ahí no ha querido ni atacar ni defender a Pablo Iglesias por sus implicaciones en el caso Dina, ni por su amenaza a los periodistas para que se acostumbran a los insultos. Pero fíjense, sí ha querido referirse a las informaciones sobre los presuntos negocios de don Juan Carlos y sus fondos en un banco suizo. Ha dicho que son informaciones inquietantes y ha alabado que el rey don Felipe se aleje del tema. Mira, es evidente que estamos siendo testigos del conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos. A mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. Ha alabado la Casa Real por alejarse de don Juan Carlos, ha alabado los medios de comunicación que no miran para otro lado y como en un afán de echar un poquito de gasolina sobre las brasas, ha dicho que son informaciones inquietantes y perturbadoras. No son, evidentemente sí que son. Son inquietantes y perturbadoras. Yo creo que toda esta, la continua propagación de informaciones referidas a las historias del rey emérito vienen vehiculadas desde mi punto de vista y estoy absolutamente convencido de periodistas nacionales que en un momento determinado recientemente no se atrevieron a publicarlas y las cedieron a colaboradores que en su momento trabajaron aquí en España para que se publicasen en periódicos ingleses. En el de Telegraf ha recogido, digamos, las primeras informaciones acerca del caso Corine y del caso Juan Carlos, del rey Juan Carlos, el rey emérito, y luego ya por primera vez de una manera muy destacada el diario El País, la conocida del diario El País ha llevado adelante este tipo de información. Evidentemente, es un tema muy delicado, es un tema que, desde mi punto de vista, también debilita a la monarquía y aunque él hace esa diferenciación entre la actual monarca, el hijo del emérito Felipe VI y don Juan Carlos, pues es un pequeño obús en la línea de flotación de la institución en la que claramente parte de este gobierno está en su contra. Quiere decir, la parte más radical del gobierno de coalición, Podemos, es un partido absolutamente antimonárquico, es un tema delicado pero es un tema antiguo y es un tema en el que las judicaturas que en primera instancia tienen que desarrollarla, si no me equivoco, los tribunales suizos dictaminarán exactamente hasta qué punto este tema de los dineros que llegaron a las cuentas del monarca o de las fundaciones del monarca tienen entidad. En cualquier caso, es un tema en el que han pasado bastante tiempo, que ha pasado bastante tiempo, que mancha un poco la institución actual pero que el Felipe VI se desmarcó claramente hace unos meses cancelando, digamos, un poco no solamente la asignación a su padre sino, digamos, un poco las responsabilidades que pudiera tener la actual casa, la actual monarca. Pues yo estoy indignado, de verdad, me da absoluta vergüenza lo que estoy oyendo en los medios de comunicación. Es que, perdóname, pero es acojonante, Javier. A ver, cuenta. O sea, aquí todo el mundo dice que nuestro rey emérito es un delincuente, ya está. Pero, sin embargo, obvian cualquier tipo de prueba. O sea, yo que he estado y estoy por mi trabajo, hablo con bancos suizos y de todas las partes del mundo, primero, cualquier persona de los que estamos aquí o de los que están en cualquier sitio pueden tener una cuenta y una sociedad fuera. Eso no es ilegal. Eso es legal. Segundo, habrá que ver, habrá que ver, porque en ningún sitio se ha documentado, no hay ninguna prueba al respecto de que el rey tenga cuentas fuera. A mí que me las enseñen, que las traigan, venga, que las enseñen. No que digan que es que vamos a hacer caso a lo que ha dicho una, y voy a ser muy bruto en esto, una querida del rey despechada que va a cobrar una comisión de 100 millones. Pero bueno, pero bueno, mira, yo comprendo que el señor de Podemos, el señor de la Sexta, hayan querido filtrar la información a sus amigos para que de rebote venga España. Lo que queráis, lo que queráis, pero hombre, no puede hacerse todas las televisiones seco de cosas que son mentiras. Algunos de estos que le están acusando al rey emérito de esto, ¿sabe si este señor ha hecho un 760 o un 720? Lo saben, es que no, es que hablan sin saber, sin tener ni idea, eso para empezar. Segundo, pero alguien, de verdad, vamos a dar crédito a que una amiga del rey que está cabreada haya dicho que eso es una comisión que le pagan dos fundaciones de la cual el rey se supone que es administrador, pero ¿dónde está la prueba de eso? Pero ¿dónde hay una sola prueba de eso? Yo me consta, me consta que va a haber un contraataque legal. El problema es que el rey emérito no puede salir a desmentir todo esto. No puede salir. Es más, voy a por más, pero somos idiotas los españoles. Pero, vamos a ver, si este señor, si eso fuese verdad, cosa que, en España, que yo sepa, y corregidme si me equivoco, la presunción de inocencia existe, debería, si eso fuese verdad, ¿quién apaga esas comisiones? ¿Un jeque? ¿Quién se las apaga al jeque? ¿Alguna empresa española? Entonces, vamos a tirar de las empresas españolas que están construyendo la vela meca, ¿queremos eso? Lo queremos, o queríamos que se hiciera el tren a la meca por empresas españolas. Pero, ¿de qué estamos hablando? Ya está bien. ¿Y vamos a hacer caso a una señora despechada? ¿Vamos a hacer caso? ¿A quién vamos a hacerle? Que me digan dónde hay una sola prueba de lo que dicen. Una. Y no que digan que hay un papel firmado que esa es la firma del rey. Bueno, ¿por qué ha salido en un programa como Sálvame una señora grafóloga diciendo que esto es así? Pero, ¿de qué estamos hablando? Por Dios. Yo creo que hay que ser bastante más serio. También, ¿ha prescrito, habría prescrito el delito? Si ha prescrito el delito porque prescribe para todos al rey, ¿qué pasa? ¿Que no le prescriben? ¿O cómo va esto? Todo esto dando por hecho de que fuera culpable. ¿Me podéis demostrar alguno de que lo es? ¿Podéis decirme alguno o vamos a tirar mierda sobre la corona? Yo soy un defensor. Pero, espera, espera. Voy a terminar con otra cosa. Que ya esto es lo último. Mira, si yo veo que un alcalde es corrupto, diré que ese alcalde es corrupto. No diré que las alcaldías no valen y que tengo que extinguirlas. No sé si me explico con esto. Que ya está bien la idea que nos quiere meter Podemos y el cambio de sistema. Ya está bien. En ese sentido yo soy un auténtico un defensor a ultranza de la institución monárquica porque ha dado a este país una estabilidad en momentos muy difíciles tremendo y lo ha hecho su figura la figura del rey emérito en este caso en momentos muy delicados que se nos olvida. La transición tuvo momentos muy delicados. Ahora bien, a partir de ahí es verdad que hay una situación que hay que aclarar y que la está haciendo no lo va a aclarar ni las declaraciones de Corina ni las declaraciones de algunos medios de comunicación sino lo va a hacer en gran medida los tribunales suizos que son los que han abierto esta causa y los que están tomando declaración a determinadas personalidades entre ellas a Corina y que ahora medios de comunicación españolas han recogido esas declaraciones. Un tribunal suizo no puede decir nada ni van a sacar ninguna información de un banco suizo si no está imputado la persona correspondiente ¿y cómo la vas a imputar? Al rey ¿cómo? Explícamelo eso es lo que dice la ley suiza ¿cómo? Lo que están a lo mejor es forzando que la fiscalía de aquí abra algo no sé qué es para que se lo reclame un tribunal de allí y entonces el tribunal de allí es cuando sí puede hacerlo pero eso es algo ficticio no real por la información que vienen volcando distintos medios de comunicación en España se puede abrir una causa por delito fiscal aquí al rey si realmente las informaciones que se están publicando y la pregunta Luis es ¿cuánto hace que ocurrió esta concesión? si es por eso ¿cuánto hace que ocurrió la concesión al tren de la Meca? ¿más de cuatro años? Sí ¿verdad? Entonces si ha prescrito no puedes ¿qué es lo que quieres? al final esto es un tema político que estos que tienes detrás el señor que tienes detrás el coleta es lo que quiere es cargarse la monarquía y no sabe cómo hacerlo y lo habla con sus amigos porque no hay otra historia mientras que estos traen hambre y pobreza el rey ha traído a mi país democracia ¿entiendes? eso es la diferencia pero la mejor la mejor defensa para la monarquía es la la absoluta claridad la absoluta claridad que es lo que en definitiva está liderando en este momento Felipe VI quiero decir que si ha habido algún caso o alguna situación digamos turbia por llamarlo de alguna manera del rey emérito yo creo que el actual rey quiere vamos a ver Luis perdóname ¿cómo es posible que yo demuestre que no he violado a alguien si no lo he hecho? es que no puedo demostrar lo que no he hecho entonces si el rey emérito no lo ha hecho ¿vale? que yo creo que no lo ha hecho o de si no demuéstramelo ¿cómo voy a demostrar que no lo he hecho? y luego otra cosa con respecto al rey actual que a mí otro otro que que va aquí con poesía que no se puede renunciar a una herencia que no has cobrado que no has tenido que no puedes hacer eso no es ni legal ni nada es pues otro pues ala venga voy es que a lo mejor me dejan un cargo en una fundación pero bueno por Dios yo creo que va más allá todo esto no solamente no creo que se trate de acabar con la monarquía en España porque yo creo que en España la institución monárquica ha sido muy favorecedora de la democracia y en ese sentido yo creo que la opinión pública estamos en España que apoya a la monarquía en ese sentido y yo pienso que más allá de esto hay una parte de la supervivencia de Felipe VI parte del refuerzo de la imagen de Felipe VI del nuevo rey entre comillas lo de nuevo ya consistía en el sacrificio de Juan Carlos es decir el separarse la estrategia que tiene Casa Real en estos momentos que tiene Jaime Alfonsín el jefe de la Casa Real de dejar totalmente la imagen de Felipe VI esto impoluta consiste en apartarse radicalmente de cualquier sombra de sospecha haya pruebas no haya pruebas tenga razón o no tenga razón de su padre Juan Carlos prueba de ello es que el gesto que le acabas de decir de renunciar a la herencia que hace pública la Casa Real obedece a esa estrategia de nosotros no tenemos nada que ver con lo que sea que haya hecho mi padre no solamente nada que ver sino que se va de Casa Real o sea que se va pero es que además no renuncia a la herencia es que no ha renunciado a la herencia lo que renuncia es a un posible cargo en una fundación claro pero para que veas pero para que veas que ha renunciado a la herencia pero Fran para que veas la importancia que están dando en este momento en Casa Real a emitir cualquier mensaje orientado a no queremos saber absolutamente nada de este señor del rey emérito todos los mensajes en Casa Real del jefe de la Casa Real Jaime Alfonsín quien está organizando la estrategia de comunicación de la Casa Real en este momento es nosotros aquí no sabemos nada de lo que ha hecho pues yo a Alfonsín le diría que mirase a los amigos de su jefe la estrategia de Alfonsín en la Casa Real a mí me parece correcta separar al rey Felipe VI de cualquier cosa del pasado me parece correcta a todos los que llevamos el logo del PP nos hablan de cosas de gente que yo no he vivido ni he conocido pero bueno me parece bien la estrategia igual que se hizo con sus hermanas cuando tenían alguna cosa pues se les separa me parece correcto y me parece una estrategia acertada pero yo quiero que miremos un poco más allá y les pido a los telespectadores que miren un poco más allá esto es una hoja de ruta perfectamente pensada y milimetrada es decir la hoja de ruta de la doctrina en educación del 8M a pesar de que sabíamos que estaba el COVID aquí del feminismo de la igualdad de coger los medios televisión española de la justicia metiendo a Dolores Delgado de atacar a todo lo que es español ya sea alguien que va en su coche con la bandera de España que le tiene que parar la policía o lo que suene a Tauromaquia todo lo que suene a historia bueno hasta Colón el pobre se está llevando tortas es una hoja de ruta perfectamente pensada que es huir de todo esto adoctrinar y acabar con la monarquía no me cabe ninguna duda que esto es una hoja de ruta que es acabar en definitiva es acabar con el régimen del 78 efectivamente esto es provocar mediáticamente pues un malestar en la población que vean que no son necesarios que vean que que bueno que son prescindibles para intentar que en la sociedad esté más molesta esté más distante y en ese momento que lo vean hacer un referéndum e intentar acabar con la monarquía que es su hoja de ruta y además hacernos olvidar otras cosas como lo que está pasando el acercamiento de presos bajos recordemos que van cuarenta y tantos ya en esta poca legislatura de lo que está pasando con los presos políticos independentistas en Cataluña que es que resulta que se dice que es que están haciendo una libertad condicional camuflada porque las penitenciarías en Cataluña les están dejando vivir esto es una hoja de ruta perfectamente si ya le montaron al rey Juan Carlos un pollo enorme cuando se fue de cacería con un elefante y estamos viendo lo que está haciendo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez cada día que es un escándalo bastante mayor que irse de cacería y aquí no pasa nada yo de verdad creo que hay que abrir los ojos o sea ellos tienen la hoja de ruta marcada tienen lo que hay que hacer lo que hay que defender a quien hay que subvencionar a quien hay que ayudar y a quien hay que acabar y van a acabar con todo lo que suene a español la bandera la monarquía el doble rasero una pregunta os parece normal de verdad normal que alguien diga alguien diga voy a cobrar he cobrado una comisión de 100 millones de euros que es una barbaridad o sea poner esto a cifra encima de la mesa y que todo el mundo se lo crea de verdad el rey me ha pagado 100 millones de euros ¿por qué? o porque soy una comisionista que hombre que es que le quiero mucho pero bueno será rey pero no gilipollas ya lo digo yo y estamos ahora hemos aumentado en una sociedad donde cada regalo a alguien a una institución a un político se mira muy mal hasta sea prohibido pero no nos acordamos de que años atrás los alcaldes en fin de año recogían regalos de todas las empresas de su municipio vamos porque era algo tradicional era algo que las empresas estaban ahí y nadie estaba pensando uy esa empresa que le ha regalado al alcalde bueno pero la sensibilidad de la población de la ciudadanía cambió en muy poco tiempo muchísimo con respecto a muchas cosas entre otras cosas eso porque si lo llevamos Luis los medios de comunicación manejados por ellos es verdad es lo que han hecho cambiar una parte de la población esto yo no creo porque el mensaje el mensaje salvaje es el que ha dicho José Antonio es un mensaje tan salvaje dicho por la sexta Telecinco y la uno y Telemadrid tú hablas de 65 de 100 millones de comisión hace en un momento de bonanza económica hombre impacta mucho pero no tanto como la como impacta como en estos momentos que la situación es una demolición económica tremenda y perdona y estamos llegando a un punto en donde las miradas que se hacen es una mirada a corto plazo porque es un retrovisor cercano pero lo que se está haciendo en Estados Unidos con tirarlos las estatuas ha llegado a tal punto que incluso intelectuales de izquierda ayer o antes de ayer firmaban un manifiesto pidiendo Noam Chomsky Gloristain Roblin la señora de la famosa trilogía del J.K. Rowling exacto hasta 150 titulares le piden la intolerancia hacia las perspectivas opuestas porque se están dando cuenta que está llegando a un límite por parte del progresismo y de la izquierda más radical que cualquier cosa que hagas aquí en España te llaman facha allí casi te queman hemos superado el umbral de nuestra credibilidad y ya no sabemos qué es lo que será lo siguiente vamos a una pausa y volvemos de inmediato para comentarles una noticia de última hora según hemos podido saber Sherlock Holmes ha vuelto a investigar España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a ver en todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder Es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados Únete al Club Patriótico del Distrito La Televisión de la Resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado en el momento de la vida no que no el alquiler seguro se me ocurra si te ha gustado todo 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 idad El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es En el año 2012 en París, paseando a orillas del Sena, echando un vistazo entre lo que ofrecían los vendedores de libros antiguos, un joven periodista, filólogo y profesor se topó con un extraño ejemplar. Eran relatos de Sherlock Holmes, pero apócrifos. No figuraba el nombre del autor ni tampoco la fecha de edición. Nuestro joven profesor, intrigado, viajó a Alemania para visitar la Biblioteca Estatal de Berlín. Fue allí donde localizó documentos que le confirmaron la existencia de escritores, como el polaco Kurt Matul y el alemán Matthias Blank, que habían escrito historias protagonizadas por el famoso detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, ilustradas por Alfred Roloff. El polaco Matul fue libretista de teatro y guionista cinematográfico. Había nacido en 1872 en Pomerania y emigró a Estados Unidos, donde ejerció de editor de política en el Evening Post de Nueva York. Al igual que él, el alemán Blank era escritor de novelas de kiosco, historias de folletín al estilo de nuestra Corinne Tellado. También había sido guionista de cine y llegó a crear su propio investigador, el detective Luther Frank de la Policía de Nueva York. En 1907, los dos novelistas solicitaron a la editorial Lutz, propietaria de los derechos de Conan Doyle en Alemania, que les permitiera escribir historias sobre Sherlock Holmes. Vieron la luz bajo el nombre de los archivos secretos del mundialmente famoso detective, y el resultado resultó ser de gran calidad y todo ello muy fiel al espíritu original. Sir Arthur Conan Doyle todavía vivía, pero no les denunció. Decidió que su personaje pudiera tener otra vida que él no controlase. Era ya patrimonio de la literatura universal. Ese joven profesor que localizó el rastro de Sherlock a las orillas del Sena se llama David Felipe Arranz. Acaba de publicar en la editorial Funambulista un volumen que bajo el título de los archivos secretos de Sherlock Holmes reúne cuatro de estos relatos. Hay más, pero los reserva para próximas ediciones, por si los incondicionales del eterno detective lo reclaman. Y hoy nos acompaña en los intocables. Don David Felipe Arranz, es todo usted, todo un detective, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Es un volumen fruto de la casualidad, porque yo no iba buscando nada. Lo que hago siempre que viajo es llevar la maleta vacía y vuelvo con la maleta llena de libros que voy comprando en Almonedas, como dicen los clásicos, librerías de lance, que es una palabra que me gusta mucho, ropa vejeros, como decía Dickens. Entonces, esta gente tiene tesoros. Entonces, en 2012 compré un libro que no sabía lo que era, entre otros muchos, me lo traje a Madrid, ahí lo compré en París, y en 2018, seis años después, arreglando mi biblioteca, dije... Lo encontró. La verdad es que los buquinistas, los libreros de viejo del Pontef de París, pueden albergar auténticas joyas. Hay que tener buen ojo para encontrarlas. Fue yo donde lo encontró. Sí, porque yo lo abrí. Entonces, el libro no tenía nombre de autor, no tenía año de edición, no tenía nada, y tenía unos grabados, que son los que habéis puesto en pantalla, muy bonitos, que eran grabados que yo dije, esto tiene que ser de comienzos de siglo, y ahí me dio la pista, el papel estaba prácticamente, se te deshacían las manos, de que esto era del primer tercio del siglo XX, y dije, oye, qué interesante, pero ya digo, que en ese momento ni sabía lo que era, me lo compré, me costó 100 euros y me lo traje para Madrid. ¿Cómo sigue usted la pista desde París a Berlín? Ahí demostró su olfato de sabueso. Max Lacruz, el editor, cuando hablé con él en 2018, me dice, muy bien, pero te voy a lanzar un reto a los Sherlock Holmes. Vamos a editarlo, vamos a pulirlo, vamos a remozarlo, pero a ver si localizas al autor, porque pensamos que era uno de estos apócrifos, al tipo, a la vellanera de Cervantes, al falso Conan Doyle, que tuvo las narices de publicar esto en vida de Conan Doyle, y aparece, y esto es lo que me volvió loco, en la enciclopedia de Sir Arthur Conan Doyle, dos personajes que no hay ninguna información de ellos, que son, lo has dicho tú muy bien, Kurt Matul, el polaco Kurt Matul y Matías Blanc, que eran dos tipos, que hacían cine, que hacían ópera, que viajaban a los Estados Unidos, el uno se metió en los diarios de Nueva York, Vespertino, es decir, era gente, polígrafos, maravillosos, que vivían varias vidas, y que una de sus ocupaciones era escribir al estilo de Conan Doyle, y aparecen los dos, entonces, información que había de ellos era cero, y he estado un año recopilando todas las pistas para reconstruir la vida apasionante, que todavía me queda, porque en el siguiente volumen intentaré... Bueno, son 230 relatos, de los que usted ha publicado solamente cuatro, que fueron publicados anónimamente en Alemania, por entregas, entre los años 1907 y 1911. Entregas semanales, la voracidad que había de consumo de estos relatos, hacía que se los quitaran de las manos, había traducciones en todos los países de Europa, en Moscú se tiró de una sola novela hasta 10.000 ejemplares, que es que se lo quitaban de las manos, o sea, que es que desaparecían de los kioscos, para que veáis, bueno, lo sabemos muy bien por Corintellado, que tú lo has mencionado, con mucha razón, que la novela popular, mal llamada, género marginal o género menor, ha alimentado la imaginación de miles y millones de personas en todo el mundo. Pero lo que me llama la intención, Ser Arthur Conan Doyle vivía y sabía de su existencia, ¿por qué toleró el plagio y nunca les denunció? Al principio yo no lo sabía, porque dije, cotejando las fechas, dije, ¿pero cómo es posible que este hombre, en 1907, a estos dos pillastres les dejase seguir publicando con su personaje y tal? Y me encuentro un documento donde la editorial Lutz, L-U-T-Z, en Berlín, que es la propietaria de los derechos cedidos y del contrato de Arthur Conan Doyle, les manda a estos dos un documento y aquí viene la gracia. Tú dirás, hombre, se lo prohibiría publicar, no, no. Dice, sustituid el nombre de Sherlock Holmes en la portada por el más famoso, el más mundialmente famoso de los detectives. Pero esto es como el Quijote de Avellaneda. Es exactamente un Quijote de Avellaneda, es decir, un Conan Doyle que le traía al pairo lo que le pasase al detective Sherlock Holmes, pero no solamente le traía al pairo, es que este hombre ya lo mató, o sea, mató a su hijo. Conan Doyle había matado en el secreto final. En el secreto final, sí, en la aventura final. A Sherlock Holmes, pero luego le tuvo que resucitar en la vuelta de Sherlock Holmes cuando se dio cuenta que los electores se lo reclamaban. Bueno, es que recibió unas cartas que le decían que iban a su casa a buscarlo, o sea, quiere decir que esto de matar a tu criatura, sabes, a él le molestaba mucho, esto es lo típico que se te va de las manos, es como la fábula de Frankenstein. Conan Doyle crea un ser tan superior a él mismo que le da tanta rabia que decide liquidarlo. Entonces, claro, Sherlock Holmes cobra tanta vida entre el público que no solamente aparecen apócrifos, sino que el propio Conan Doyle arregaña dientes porque encima él dice en sus memorias a mí es que Sherlock Holmes me molesta mucho porque es que es infalible acerca de su propia criatura y el muy golfo de Conan Doyle le dedica dos folios en unas memorias de 350 páginas que los fans de Sherlock Holmes dicen, señor Doyle, usted es una muy mala persona. Poniéndole a caer de un burro. Poniéndole a caer de un muy mal padre y, claro, tú imagínate lo que le importaba a Conan Doyle que estas dos buenísimas personas... Pero estas dos buenísimas personas, Matul y Blanc, al ver el éxito, ¿por qué mantienen el anonimato? ¿Solo si le importaban los cuartos? Pues te lo voy a... Podrían haber obtenido fama. Te lo voy a decir porque el concepto que tenemos ahora tan egocéntrico de esto lo he escrito yo y es mío, mío y no tuyo. Pues en la época el concepto del negro, entiéndaseme, que esto no es un comentario racista, el negro, el ghost writer, que es el escritor fantasma que vive asalariado porque produce en grandes cantidades. Bueno, Víctor Hugo tenía negros, Alejandro Dumas, etc. Había negros que producían en la novela de Folletín grandes cantidades. Entonces decía, bueno, pues gano mucho dinero y no firmo. Entonces, pues producían como... Pero usted ha visto la calidad literaria que tienen estos señores. Son buenos, sí. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, uno de ellos, Kurmatul, sí hace un libro de viajes de su joven experiencia como periodista. A ti te dice, mira, ese podría ser bueno para editar, en las redacciones de los Estados Unidos. Si quieres te hago de ghost writer y te ayuda. Y él sí que ahí firma y dice, yo estuve en la redacción del Evening Post de Nueva York, pim, pam, pim, pam. Y Matías Blanc también, es decir, firman cosas, un libreto de una ópera, un guión de una película, porque eran los albores del cine, ¿no? Y eso sí lo firman. Pero esto, para que veas el poco pote que se daban, pues les daba igual. O sea, con que les dieran su paguita, como se dice ahora. Un tema que llama la atención. Aquí Holmes ya no tiene a su inseparable Watson, sino que le crean un nuevo personaje, Harry Taxon. Sí, Watson ya se había entregado a las bondades del matrimonio, estaba harto de Sherlock Holmes y se enamoró y abandonó al detective. Y entonces tienen que crear, efectivamente, un chavalín que tiene la relación con Sherlock Holmes, habéis visto el nombre de la rosa, que es Adso de Mel, con Fra Guillermo de Baskerville, que es el discípulo con el maestro, y crean un chico que se tropieza, que se cae, que se rompe el techo y se cae al suelo. Sherlock Holmes tiene una relación con él paternal absolutamente, de protección. Se pone a llorar, se emociona, manda a la policía que le rescaten. O sea, es una relación, el hijo que nunca tuvo Sherlock Holmes, ellos lo proyectan y lo convierten en Harry Taxon. En el cine, Sherlock Holmes, el histórico es Peter Cushing, pero hay otros más modernos. Bueno, Robert Downey Jr., que es el último, lo que pasa es que se lo han hecho dos películas, y es verdad que estas dos se parecen mucho a estas, porque las aventuras de los berlineses tienen grandes dosis de acción, porque como eran guionistas de cine, son novelas prácticamente dialogadas, hay poquita descripción, es una consecución de acciones, de atropellos y de carreras y de persecuciones, y entonces son unas novelas muy cinematográficas y entroncan mucho con las películas de Robert Downey Jr., donde está todo el día dando pingoletas y haciendo el kung fu, como sabemos. ¿Y Guy Ritchie, que al igual que Sherlock, era boxeador y espadachín? Efectivamente, Guy Ritchie, de hecho, convierte a Sherlock Holmes en el cine, lo convierte en un esgrimidor, en un atleta, que bueno, aquí también hay ese Sherlock Holmes deportista, ¿no? O como diría un brawl, esportivo, que es una palabra que le gustaba mucho. Esportivo. Y es un Sherlock Holmes esportivo y, además, un adelantado contra los malos tratos femeninos. Esto se lo recomiendo a la audiencia porque hay un momento en que un marinero va a golpear brutalmente a su novia prostituta, el chulo va a atizarle, y Sherlock Holmes disfrazado, a orillas del Sena, en esas tabernas, perdón, del Támesis, le para el brazo, que la va a pegar, y se lo detiene y dice, usted no puede tratar así a una mujer. O sea que este Sherlock Holmes es muy moderno, muy fino y muy interesante. ¿Es verdad que Sherlock Holmes se enamoró de una ladrona? Bueno, es que hay ladronas de corazones irresistibles, es verdad, es verdad, y de hecho, en la serie original, Watson dice, él siempre estuvo enamorado de aquella mujer. Entonces, es aquella mujer, él no quiere hablar, pero se trasluce y es lo que aparece, que se llama Irene Adler, en la saga original, que era una chica guapísima y era una ladrona de corazones como las que hay por el mundo, que te roban el corazón y salen con el cociente. ¿Y es cierto que Sherlock Holmes existió en realidad, que era un cirujano de Edimburgo, que dio clases a Conan Doyle y que participó en la investigación de Jack el Destripador? Sí, señor, el doctor Joseph Bell, el doctor Joseph Bell era maestro de Conan Doyle y en una carta que le dirige a su maestro le dice, doctor Bell, no solamente le debo la creación de Sherlock Holmes, es usted redivivo, sino que además le dice, fíjate, era un poco cara Conan Doyle, le dice, le rogaría que me aportase material argumental para mis próximas novelas. Entonces, claro, Joseph Bell decía, oiga, usted está pasándose un poco, ¿no? Y le propone, fijaos qué moderno era, le propone Conan Doyle que construyan entre los dos un personaje que fuese un terrorista biológico. En esa carta, estamos hablando, fíjate, de 1880, 1875, y están hablando ya de terroristas biológicos, el original Sherlock Holmes y Conan Doyle. Archivos secretos, archivos secretos de Sherlock Holmes, compendiados por David Felipe Arranz. Funambulista, funambulista. David Felipe, sí, de la editorial, funambulista. ¿Para cuándo una próxima entrega de este personaje inmortal? Bueno, queremos sacar las otras cuatro para Navidades. Hay mucha acción, mucha crítica social, y nada es lo que parece como pasa en las aventuras del detective. Elemental, querido David. Y como en el Ejecutivo, que nada es lo que parece también. David Felipe Arranz, muchas gracias. Muchas gracias a ti. También muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Fran Simón, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muchas gracias. Gracias José Antonio Sánchez. Gracias Javier. Muchas gracias Don Luis Magal. Gracias a ti. Lean ustedes las historias de Sherlock Holmes, que seguro que les parecerán interesantes. Lo mismo les digo a todos ustedes, que hayan disfrutado un día más con nosotros. Nos despedimos, sigan con nuestra programación, y nosotros les esperamos mañana en una nueva entrega de Los Hintocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.